Vamos a aprender a contar tu anunciar Del uno al diez los números en el dialecto Con la música de meros meros tú te diviertes También aprendes al cien por ciento Vamos a aprender a contar pronunciar Del uno al diez los números en el dialecto Con la música de meros meros tú te diviertes También aprendes al cien por ciento Uno se dice huecula Dos se dice bollín Tres se dice bajín Cuatro se dice naiquín Cinco se dice mamí Seis se dice busaní Siete se dice gos busaní Ocho se dice gos naiquí Nueve se dice bataní Y diez se dice gos mamí Y esto va dedicado con mucho gusto y mucho cariño Para todos los pueblos étnicos de nuestro bello país Y puro Sinaloa ¡Ánimo! Vamos a aprender a contar pronunciar Del uno al diez los números en el dialecto Con la música de meros meros tú te diviertes También aprendes al cien por ciento Vamos a aprender a contar pronunciar Del uno al diez los números en el dialecto Con la música de meros meros tú te diviertes También aprendes al cien por ciento Uno se dice huepulán Dos se dice bollín Tres se dice bajín Cuatro se dice naiquín Cinco se dice mamí Seis se dice busaní Siete se dice gos busaní Ocho se dice gos naiquí Nueve se dice bataní Y diez se dice nos ayquín Y diez se dice se dice guillín Y para que se lo lleven de tarea ¡Va de nuevo! Vamos bailando y cantando ¡Ey! 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 Uno se dice huepulán Dos se dice bollín Tres se dice bajín Cuatro se dice naiquín Cinco se dice mamí Seis se dice busaní Siete se dice gos busaní Ocho se dice gos laiquín Nueve se dice batani y diez se dice gosmami Y esto fue su clase de matemáticas niños Muchas gracias por su atención Mañana nos vemos con ciencias naturales Y así nos vamos despacito Los nero nero de la tierra Pues yo voy a estar con el compa velo Ajo yo te sigo yo cuando te vi También si se trata de goisnearle a Saúl El bombón le dice a uno compa Iván Compa Giovanni ¡Una! ¡Una!